Primero, las agencias que venden las tasolas y los motores son miles y miles que no ven una matrícula nunca en su vida. Nunca en su vida la ven por un problema que hay, que es económico, que es de la implementación. Bueno, un problema. Y lo normal es que si usted adquiere un vehículo, inmediatamente usted terminó de pagar. A usted hay que darle su documentación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los agentes, cuando entonces están en contacto con la población, siempre se requieren la documentación y todas esas cosas. La gente no la quiere. Ahora, vamos nosotros entonces a penalizar a la población por un problema que finalmente ellos no son los culpables, sino son las agencias que no les proveen de la documentación que necesitan. Entonces, ahí es donde viene el sentido común que nosotros debemos tener. Los requerimientos de todos esos moradores, de todos ustedes también, con relación a los operativos de edición, ya Montero y yo habíamos hablado antes, cuando ustedes convocaron a esta reunión, de que ya ellos tienen demasiado trabajo que hacer aparte desde solamente agarrar los bicicletas y pasores. Ustedes muy claros dejaron aquí ver cuántos vehículos van a estacionar en esta ciudad, cuántos talleres hay de vehículos que están en la misma vía. Es decir, que ellos ahora, ya nosotros hablamos, ellos van a seguir fiscalizando, viabilizando, van a seguir poniendo sus contravenciones, pero ahora se van a enfocar más en lo que es esos vehículos humanitacionados. Usted sabe lo grande cuando usted va pasando por una vía, que usted encuentra un vehículo con dos gones encima de la acera y no abajo, y que viene la señora con el niño que va a cruzar, tiene que coger en la calle. Esa persona que está en ese vehículo es posible de demanda. Si le pasa algo que impidió que usted le está ocupando el tránsito peatonal. Yo le quiero solicitar, y ese movimiento que ustedes dicen que van a hacer ahora, Marcea, que te lo querían de seguimiento, los felicito y que bueno, porque cuando un grupo de ciudadanos, encabezado por ustedes mismos, tiene varias quejas, si no llegan a donde mismo, es difícil solucionar. Ahora bien, cada vez que usted le dice una cosa, y yo veo que siempre, yo le voy a dar una reunión con mi personal. Combinando la reunión el día de hoy, nosotros nos sentimos satisfechos con todo el esfuerzo. Nosotros vamos a ser un equipo de veedores, vamos a trabajar juntamente con las autoridades. En ese momento hemos pausado la actividad que está pendiente para mañana, vamos a comenzar a trabajar ya de las manos con DGC, con la policía, con el ayuntamiento, para que llegue la tranquilidad a la población, que todo el mundo ande correcto, que se respeten las señales de tránsito, los cascos y que los agentes puedan tener acceso y trabajar realmente lo que debe ser. ¿Qué dice ahí?